Con cuidado, nomás para no cortar los frutos. Mayormente es un producto que no necesita abono. Es apto para el consumo también de diabéticos. En lo que tengo en mis manos, la arracacha, o llamada también zanoria blanca. Miren, este tubérculo andino, que también se da acá en Zahualpampa, Cutervo, en Cajamarca, Perú. Y mi amigo Rosas, miren, tiene bastante esta plantación acá en su terreno. Y nos va a explicar un poco más sobre cómo es el cultivo de este maravilloso tubérculo. Primero se prepara la chacra con peones. Para sembrar unos 5, 4 sacos de semillas se necesita un aproximado de unos 15 peones. Una vez que está preparada la chacra, empezamos a sembrar. Después de que está plantado, al mes empieza el primer cultivo. ¿Al mes todavía? Sí, al mes se desierva. ¿Y a los cuántos meses después que lo siembra, se cosecha? Un aproximado de unos 9 meses a 10 meses. ¡Guau! Casi un año, ¿no? Sí. Casi un año de espera para poder cosechar. Mayormente es un producto que no necesita abono, no es como la papa, ¿no? Ningún producto de química se pone, ¿no? Solo es natural, simplemente con la producción de la tierra nada más. ¿Es resistente también a cambios climáticos, plagas, eso? Sí, porque no se utiliza medicina. ¿Cómo se prepara la racacha? Esto se prepara en diferentes platos, ¿no? Racacha con queso, con pescado también, con cuy también, ¿no? Y lo prefiere el público por ser un alimento, como se dice, natural. Tiene bastante potasio, fósforo y calcio. Muéstrenos cómo lo cosecha usted, porque ahorita esta plantación ya está lista, ¿no? Para cosechar. Está para empezar a sacar al mercado ya. Con cuidado, nomás, para no cortar los frutos. Siempre no se pique a los costados, nada más. Sí, a los costados. Ahí está, miren. Miren, amigos, lo maravilloso que es la naturaleza. Un tubérculo realmente sorprendente. Lo he visto en mercados, incluso ya lo he probado ya en algunas sopas, pero no he visto cómo es el cultivo, ¿eh? Estoy fascinado, amigos, de conocer este maravilloso tubérculo. Estoy fascinado y agradecido con el señor Rosas por enseñarnos, ¿eh? Y explicarnos cómo se cultiva y los beneficios que tiene también, ¿eh? Es bastante bueno para problemas cardiovasculares, ¿eh? Para los que sufren del corazón, muy, muy bueno. Es apto para el consumo también de diabéticos. Así que, a consumir lo que Zahualpampa produce. Muchas gracias, señor Rosas. Gracias. Invite a la población que nos migra de otros países, a nivel mundial, que visiten Zahualpampa. Tenemos para ofrecer una bastante producción de sanorio acá, ¿no? Si alguien necesita que vengan acá a Zahualpampa, ¿no? Así es, amigos. Bueno, nos vemos. Cuídense. Gracias, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!